Gracias, presidente. Pues, en el mismo sentido, manifestar nuestra preocupación por la falta de responsabilidad en la revisión de la minuta por parte de la Cámara de Diputados, que teniendo la potestad de revisar lo que esta Cámara de Senadores legisló, se convirtió a su vez no en una Cámara revisora, sino una Cámara reformadora de lo que nosotros hicimos y que resolvimos por unanimidad en el Senado de la República. La materia fundamental que nos ocupa es una materia de naturaleza penal y nos parece verdaderamente grave que haya una confusión de tipo dogmático, de tipo incluso eminentemente judicial, respecto de lo que es la trata y los fines de explotación. Se regresa a esta confusión que tiene la ley vigente y, por supuesto, no va a resolver el problema fundamental que tenemos en el país. Si me permite expresarlo, hay un problema grave de sentencias, muchas y que muy pocas se concretan en procesos concluyentes, en sentencias, justamente la persecución del delito de trata de personas. Por eso es muy grave lo que hizo la Cámara de Diputados, a pesar de que estuvimos gestionando no solamente quienes formamos parte de las comisiones dictaminadoras, sino también distintas instituciones que tienen que aplicar la ley. Es un asunto, insisto, eminentemente de tipo penal, la configuración de un tipo penal que hoy queda tergiversado y que refleja que nuestra colegiladora no tomó consideración de nuestras opiniones para que pudiesen seguir la ruta de lo que motivó justamente la reforma de esta ley. Entonces, yo me uno también a esta observación por una falta de responsabilidad que debiese haberse expresado de manera puntual en atender sin prejuicios y escuchando la parte docta que conoce la materia y la tiene que aplicar para que nuestro trabajo sea realmente eficaz y eficiente en la persecución de los delincuentes que atentan todos los días contra mujeres, niñas y niños, hombres, al perpetrar el delito de trata de personas.